La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saen de Santa María, no ha querido pronunciarse este viernes sobre la decisión del Gobierno catalán de cobrar por las recetas farmacéuticas y lo ha ceñido a la corresponsabilidad fiscal que tienen las comunidades. Y es que Soraya ha asegurado que el copago en el ámbito sanitario o farmacéutico no está sobre la mesa del Gabinete de Rajoy. Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha exigido a la ministra de Sanidad, Anamato, que garantice la cohesión del Sistema Nacional de Salud y ha reconocido su preocupación por el deterioro de la sanidad pública. Nos oponemos a todo tipo de copago. Seamos serios. Aquí parece que cada uno dice lo primero que se le ocurre para tratar de salvar la situación que se ha generado de lío en el Partido Popular. Yo creo que para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud hay que actuar con un poco más de seriedad. Merece la pena que se trate en el marco del Parlamento y grandes acuerdos entre partidos políticos. También en otras comunidades, como en Galicia o en Murcia, han rechazado este viernes la implantación del copago sanitario, pero han dejado claro que la medida aprobada por Cataluña de momento no está en la agenda política. Si nuestra posición no es favorable al copago, no es un asunto que esté en nuestra agenda política, no desearíamos en ningún caso que esto, por tanto, se aplicara. Una medida en principio rechazada por las principales comunidades y que afectaría directamente a los ciudadanos y a la calidad de la sanidad, aunque de momento no forma parte de la agenda del Gobierno.